hola bienvenidos a su canal linux en casa en este cuarto vídeo de la serie cómo instalar varias distros linux junto a windows 10 voy a instalar manjaro linux comenzamos llevo unas tres semanas utilizando mx linux durante la instalación el sistema reconoció todo el hardware sonido wifi cámara web etcétera en cuanto a configuración sólo cambié la posición del panel o barra de tareas y he instalado algunas aplicaciones principalmente para edición de vídeo como obs studio open shot blender y otros para obtener manjaro linux abro el navegador firefox y voy a su página oficial manjaro punto org y doy clic en try manjaro la primera opción es manjaro con escritorio xfc luego está la opción de manjaro con kde plasma la tercera opción es manjaro con genome y la última opción es hacer la instalación desde la línea de comandos al estilo de linux arch de estas cuatro opciones voy a descargar la versión con kde plasma y esta vez voy a obtener manjaro no desde la descarga de la misma directa sino a través del archivo torrent la opción por defecto es que este archivo se abra con transmisión que es un programa para descarga de torrent primero voy a descargar el archivo torrent es un pequeño archivo de sólo 27 kilobytes y ahora sí lo abro con transmisión este programa se encarga de descargar el archivo punto iso de manjaro utilizando un protocolo p2p o peer-to-peer que en ocasiones hace que la descarga sea muy rápida siempre y cuando existan muchas semillas o pares conectados por ejemplo Para verificar el archivo que acabo de descargar, puedo utilizar el algoritmo SHA-1. Estos dos valores deben ser iguales, o de lo contrario, tengo que volver a descargar el archivo .ISO de Manjaro. Voy a crear la memoria USB boteable de Manjaro Linux utilizando de nuevo la línea de comandos. Desde luego que se puede hacer con Windows 10 utilizando Rufus, pero esta vez lo voy a hacer directamente en MX Linux. Inserto la memoria USB. Es la misma memoria que usé en el video anterior para la instalación de MX Linux. La USB corresponde al dispositivo SDV o DEVSDV1. Con Gparted verifico y reconfirmo que la memoria USB corresponda al dispositivo .ISO. Es importante estar seguros de la letra del dispositivo, pues voy a crear la memoria USB boteable por línea de comandos. Y si me equivoco de letra, podría borrar lo que no debo. El comando que voy a utilizar requiere que la memoria no esté montada, así que la desmonto desde Gparted. Con DF me aseguro que SDV no aparezca. La memoria sigue insertada, solo que no está montada en el sistema de archivos. Crear USB boteable de Manjaro Linux Para crear la memoria USB boteable voy a usar el comando DD. Los parámetros D. Los parámetros u opciones de este comando son If es el origen, que sería el archivo .ISO de Manjaro Linux. Off sería el destino, la memoria USB o el dispositivo .ISO DEVSDB. Copio en bloques de 4 MB. Le agrego la opción STATUS . Progres para que vaya informando del estado del proceso o de la copia o creación de la memoria. Y un SYNC al final. En total se demoró 290 segundos en crear la memoria USB boteable. Casi 5 minutos. Antes de empezar la instalación de Manjaro Linux, voy a mostrar el sistema de archivos con que queda la memoria USB. Observen que el sistema de archivos es ISO 9660, como si fuera un CD o unidad de DVD. Y adicional, Gparted no es capaz de ver su contenido, pero debe funcionar. . . . . . Gracias por ver el video. Ahora sí estoy listo para la instalación de Manjaro Linux, que será muy pronto en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.